¿Cuántos habéis oído hablar de las interrupciones? Hay un mecanismo, que algunos estáis usando ya, para asegurarse de que vamos a una velocidad concreta. Ese mecanismo en Amstrad se llama interrupciones. ¿Cuántos habíais oído hablar de las interrupciones? Vale, en genérico tampoco, en genérico digo yo que teníais que haber oído hablar de interrupciones todos, ¿no? La CPU, el Z80, tiene una línea de entrada que es una línea de interrupción. La CPU está siguiendo su bucle de fetch, decode, execute de toda la vida, cogiendo instrucciones, decodificando, pero en algún momento, si esta línea se activa, lo que le dice a la CPU es para lo que estás haciendo y salta a otro sitio. De hecho, todos estáis trabajando con lo que se llama el modo de interrupciones 1, porque la CPU tiene varios modos que lo que significan es que hace cosas diferentes cuando le llega una interrupción. Simplemente cada modo tiene una forma de actuar para esa interrupción. Y el modo 1 de interrupción lo que hace es, cuando me llega algo aquí, paro al terminar la instrucción que estoy ejecutando, y lo siguiente que hago es, meto en el PC la dirección 38, que la dirección 38 es la dirección del último de los vectores de interrupción, que cada uno, el vector de interrupción que os he dicho que son los primeros 64 bytes, son bloques de 8 bytes cada uno, y cada bloque son 8 bytes de código a ejecutar. Cuando pone esta dirección, lo que hace es saltar y seguir ejecutando por ahí, hasta que se produce un red, y cuando se produce un red, entonces vuelve a la instrucción exacta donde se había terminado de ejecutar. Este es el mecanismo que utiliza el firmware para funcionar. Sabéis que cuando estamos usando nuestro código, al principio ponemos disable firmware, que es lo que tenemos ahí, ¿no? Disable firmware lo que hace es venirse a esta posición de memoria, donde normalmente lo que hay es un, algo así como JP, no recuerdo bien si era B9, B7, algo, ¿vale? Hay un JP a esa dirección, que es un JP a una dirección del firmware, en este caso, ¿vale? Entonces, esto es el código que hay en esa posición de memoria y se salta cada vez que se produce una interrupción. ¿Y cuándo se producen las interrupciones? Diréis vosotros. ¿Quién es el que activa esta línea? Porque tiene que activarla alguien. Bien, pues hay un chip, el CRTC, y dentro hay un controlador que es el Gate Array, que genera las interrupciones, y lo que hace es que con su reloj va generando 300 interrupciones por segundo. Es decir, activa esta línea en un 300 avos de segundo con frecuencia exacta. Así que sabemos que la CPU va a recibir eso una vez, o sea, 300 veces por segundo, seis veces por fotograma, de forma segura, y va a saltar a esta dirección. ¿Qué podemos hacer nosotros? Poner ahí nuestro código. Si ponemos aquí nuestro código, sabemos que nuestro código se va a ejecutar en esa frecuencia sí o sí. Bueno, lo de sí o sí lo tendremos que matizar después, pero en principio se va a ejecutar a esa frecuencia. ¿Cómo lo hacemos? Es fácil, a mano, imaginemos que queremos poner nuestro código. El retorno de una interrupción se le suele poner red i, ¿vale? No me voy a entretener en explicarlo porque lo podéis mirar en el manual tranquilamente si tenéis curiosidad, ¿vale? Se lo pongo y ya está. Es casi igual que red, hace alguna cosilla adicional, pero bueno. Si tenemos una interrupción, lo que podemos hacer es, cada vez que se produzca una interrupción, cambiar el color del borde, ¿os parece? Que no lo vamos a ver. Si cambia 60 veces por segundo, cambia 6 veces por cincuentavos de segundo, que es 6 veces en una pasada del raster. Y si lo vamos a ver, porque son 6 cambios de color en toda una pantalla. ¿Sí? Vale. Decidme, ¿cómo haríais un código que sabéis que a esta función se la va a llamar 300pc por segundo? Y cuando se la llame tiene que poner un color de borde distinto. ¿Cómo lo hacemos? El contador. El contador. 0,1. Mismo. L de A, un contador. Ahora, cp. Y que sea 0, si es 0. Si es 0. No, pero lo vamos a contar de R0. Pero con qué hago el cp. De A. De A con A. ¿Para qué? Para saber si es igual a sí misma. Si hago un cp de A con A, es restarle A con 0. ¿Y por qué comparo con 0? Ah, para cambiar de uno a otro. Ah, vale. Cambiar de uno a otro. ¿Y no se os ocurre una estrategia para cambiar entre 0 y 1 sin necesidad de hacer un cp para saber en cuál está? Yo creo que hay una operación matemática que nos permite siempre cambiar entre 0 y 1. Una xor, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Xor A? No, xor A me pondrá 0. ¿Xor qué? Vamos a suponer que A tiene el valor 1. ¿Sí? A tiene el valor 1. ¿Qué operación de xor se os ocurre para cambiar el valor 1 por un 0? ¿Qué operación de xor con 1? Si hago un xor de ambas, me sale 0. ¿Sí? Todos estos son 0 también. Y ahora, ¿con qué hago xor con el 0 para que me dé 1? Con el 1. Si pongo aquí lo mismo que aquí y hago xor, me da 1. ¿No? Si yo a una cosa le hago xor con 1, la primera vez que se lo hago, el último bit cambia. Y la segunda también. ¿Sí? Vale, pues ya está. Solo tengo que hacer xor con 1. Y ya no tengo que comprobar si es 0 o si es 1 para ir haciendo un salto. Hago un xor con 1 y cuando sea 1, cambia a 0. Cuando sea 0, cambia a 1. Ya está. Vale, con eso cambio un contador. ¿Y ahora qué? ¿Cómo cambio el color de borde? ¿Cómo cambio el color de borde? Hay que hacer una llamada a una función. ¿Pero a cuál? ¿Con qué función puedo cambiar el color de borde en CPC Telera? Hay una macro, pero la macro no me vale. Porque la macro utiliza valores constantes. No le puedo pasar un registro. La función de CPC Telera con la que yo puedo cambiar el borde, y que es posible que no lo sepáis, por lo que veo, es esta. Es la función para cambiar un color de la paleta. Porque la función para cambiar colores de paleta cambia cualquiera de los 16 colores de paleta, del 0 al 15, y el color de borde, que es el 16. Si le pasamos un 16, cambia el color de borde. ¿Vale? Esto lo explica por ahí, pero básicamente espera que le demos el ID del color que queremos cambiar de 0 a 16, siendo el 16 el borde, en L, y en H le tenemos que dar el valor hardware de ese color. ¿Vale? No nos vamos a preocupar ahora por cuáles son los valores hardware, basta con que pongamos dos diferentes. ¿Vale? Así que tengo que meter en H, L. Hemos dicho que el color, ¿dónde va? Me estáis prestando atención, ¿eh? ¿Dónde va el color? En H. ¿Vale? Así que puedo meter en H, y en L, ¿qué tengo que poner? El 16. Que es el color del borde. Y entonces aquí, ahora sí, hago un call a mi función setPalColor, esta de aquí. Con eso cambiaría el color de borde. Bien. Voy a ver que esto compila, todavía no lo llama nadie, porque yo no he hecho nada con ello. Esto compila. Lo tenemos hecho. Pero claro, el problema es, nadie llama a esa función. Yo he hecho una función para cambiar el color de borde y que eso ocurra, supuestamente, con la frecuencia con la que se llaman las interrupciones. Que tendrían que llamar aquí cada vez que se produzca una interrupción, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo lo hago para asegurarme de que se llama ahí con lo que os he explicado antes? Poniéndolo, ¿dónde? La 40 menos 8, que suele ser la 38. ¿Sí? Es que tenemos la canción en el 40. Tenemos la canción en el 40, pero yo no voy a escribir más de lo que hay, porque no necesito ahí escribir esta función. Tengo que tener lo que he puesto antes, que es un JP, un salto solo. ¿Vale? ¿Cuál es el opcode para JP? ¿Os acordáis de código máquina, no? Ah, ¿os acordáis de código máquina? Quiere decir, yo, si quiero que se llame a esa función, lo que tengo que hacer es en la posición 38 de la memoria. Y esto lo estoy explicando así porque hay funciones de cpctlera que lo hacen, pero no quiero que lo hagamos con eso. Quiero que sepáis qué narices estamos haciendo. Posición 38 de la memoria. Ahora mismo, como digo, en esa posición 38, antes de que nosotros llamamos a Disabled Firmware, lo que hay es un JP y una dirección de memoria. ¿Vale? Que no sabemos cuál es. A continuación, hay un RET. Bueno, para ser exactos, no hay un RET, hay dos cosas. Hay un EI y un RET. EI es Enable Interrupts, porque cuando se llama a una interrupción se deshabilitan las interrupciones para que no se produzcan otras mientras estamos en el código de interrupción. Y luego al final se vuelven a habilitar antes de salir. Eso es lo que hay ahí. Pero nosotros queremos cambiarlo para que ponga el salto a nuestra función. Así que lo que tendríamos que hacer es cambiar esos bytes, por ejemplo. Pero, para asegurarnos de que no metemos la pata, lo mejor es cambiar todos los bytes. ¿Sí? Porque si cambiamos todos los bytes nos aseguramos de que no pasa nada. ¿Sí? ¿Cómo ponemos JP? Nuestra dirección ya sabemos que es inHandler, ¿no? Aquí en medio tiene que ir inHandler. Vaya, alguien que lo ha mirado, ¿no? Bien, me alegro. ¿Alguien lo ha mirado? C3. ¿Y qué pongo al final? Quiero poner un RET al final. ¿Qué pongo para poner un RET? C9. Muy bien. O alguien lo ha mirado o alguien se lo sabe, que no está mal. Alguien se lo sabe. Muy bien. Sabemos cómo se dice RET. ¿Vale? C9, pues ya está. Solo tengo que poner C3, C9 y aquí en medio los dos bytes de inHandler. ¿Vale? No hace falta porque lo pondré en mi propio inHandler. Lo pondré a mano. Y ya está. ¿Vale? Vamos a ello. Pongo aquí. Ey, ahí lo tienes. Ya está. ¿Sí? Vale, pues vamos a hacer un código que haga set inHandler. Y que simplemente lo que va a hacer es precisamente meter en memoria en la posición 38 estos 4 bytes. Y ya está. Porque si metemos en memoria esos 4 bytes, ya la siguiente vez que se llame a una interrupción se ejecutará eso. ¿Cómo lo hacemos? Con HL para ir de 2 en 2. Podemos hacerlo con HL para ir de 2 en 2. ¿Qué pongo en HL? Los valores que quiero meter. Vale. ¿Cuáles son los valores que quiero meter? Voy a poner la dirección de memoria 0038 HL. Claro, hay dos opciones. Una es utilizar HL como puntero. Y entonces escribir usando HL e INC HL. Y otra es lo que le está diciendo que es meto en HL aquello que quiero escribir y luego hago un escribe HL en esta posición de memoria. Voy a hacerlo por la versión fácil, que es la de poner 38 en HL. ¿Vale? Y entonces ahora puedo escribir los bytes. ¿Qué hago? No podéis preocuparos después de hacer otra versión. ¿Cómo escribo los bytes? ¿Qué pongo ahora? ¿Sí? C3. Vale. ¿Qué más? INC HL. Entonces ahora escribo otro. ¿Y qué escribo ahora? No puedo. Seguro que no puedo. Claro. Lo tengo aquí. Con el operador del otro día. Me ha gustado esa descripción. Claro, INC Handler son 16 bits. Y yo eso no lo puedo escribir en una posición de 8 bits. ¿No? ¿Qué es lo que tengo que escribir ahora en esta posición? ¿La parte alta o la parte baja de INC Handler? ¿La parte alta o la baja? ¿Cuántos votáis por la baja? ¿Cuántos votáis por la alta? ¿Cuántos no pensáis? ¿Cuántos no pensáis? Vale. ¿Cómo le digo que quiero la parte baja de INC Handler y no todo INC Handler? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso es. Eso es. Menor. Y ahora puedo volver a incrementar y poner mayor para poner la parte alta. y a continuación me falta solamente, si soy capaz de controlar mi teclado, meter el final, que será un red. Ya está, con eso he modificado el vector de interrupciones, he escrito directamente en esa posición estos 4 bytes, y teóricamente, si escribo eso, al terminar, en esa posición de memoria estará el salto a int handler, y se llamará aquí, cada vez que se produzca una interrupción, ¿cómo puedo comprobarlo? ¿Cómo puedo comprobarlo? Vamos señores, no es tan complicado. ¿Él? ¿Cómo puedo comprobar que se llama mi código de interrupción? Con un breakpoint, ¿vale? Es así de sencillo. ¿Él? Ahora mismo no se llama, no lo sé. Vamos a ver... En la 2A6E. 2A6E. Lo he puesto mal. Bueno, esperad un momento, voy a poneros para que veáis. Que si no, no veis. Lo he puesto mal. Esto, 2A6E. 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 A ver. 2A6E. No me sale bien. Ah, vale, porque tengo el PC mal. Vale, sí, no pasa nada. Voy a poner el breakpoint en otro sitio. A ver, mi in-handler. Pues que justo tengo el contador aquí arriba. No sé si sabéis lo que está pasando, que os puede haber pasado en algún momento. Que yo busco 2A6E y aquí no sale. ¿Sabéis por qué pasa esto? A ver, el problema está en que nuestro emulador está interpretando los bytes del código que hay aquí. Pero claro, cuando tú interpretas bytes de código máquina, no sabes dónde empieza una instrucción. Y lo sabe únicamente por la instrucción donde está ahora el PC. Así que para interpretar los demás, lo que hace es ir tirando hacia atrás, asumiendo que son instrucciones. Pero claro, según esa posición, puede que algunas no caigan alineadas con instrucciones. Que parece ser lo que está pasando ahora mismo. De hecho, aquí falla alguna cosa más. Voy a recompilar por si acaso. Vuelve a dar 2A6E. Y ahora sí sale in-handler, vale. Algo mal, algo más mal tenía yo. Vale, ahora sí. No, no es un bug. Es que no tienes manera realmente de saber dónde empieza y dónde acaba una instrucción, si no es alineándote. Pero bueno, en este caso, ahí empieza la instrucción del in-handler. Yo he puesto un breakpoint y teóricamente ahora si ejecuto, cuando se produzca la primera interrupción, debería de saltar el breakpoint. Que es lo que yo acabo de poner. Vamos a ejecutar. ¿Qué puede haber pasado? No. Estoy esperando, pero mi breakpoint... Eso de 300 veces por segundo, igual no. No, ¿verdad? ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué puede haber pasado? A ese trozo no se llama, claro. ¿Por qué? Hay algo muy básico por lo que no se llama a ese trozo. No he llamado a set-int-handler. Entonces, como no he llamado desde main a set-int-handler, no he establecido el in-handler. Es muy sencillo y de hecho es más. Fijaos. Voy a quitar el disabled firmware, que es por esto que estoy haciendo esto a mano para que lo entendáis. Voy a llamar solo a set-int-handler. ¿Por qué? ¿Por qué hago este cambio? ¿Por qué ya no quiero llamar a disabled firmware? El firmware funciona, como os he dicho, gracias precisamente a ese mismo mecanismo. Es decir, el firmware funciona a través de las interrupciones con la posición 38 donde pone un salto a su propio código. Si yo cambio ese salto, ya no se llama al firmware porque ya se me va a llamar a mí. ¿Vale? Eso no entendéis. En 38 está puesto un salto al firmware. Si yo lo sustituyo por el salto a mí, ya se salta a mí y no al firmware. ¿Vale? Así que ya no necesito deshabilitar, que es lo que hace disabled firmware. Si lo miráis el código, veréis que hace eso. Ir a la posición 38 y cambiar lo que hay ahí por AI red. Ya está. Eso es deshabilitar el firmware. ¿Vale? Ahora que ya he cambiado esto, voy a volver a compilar. Y voy a ver que mi handler sigue en 2A6E. Vamos a ver si ahora sí se nos llama. Voy a poner el breakpoint. Ahora. ¿Vale? Ejecuto. Y ya está parado. Ya estoy aquí. Ya se ha llamado a mi gestor de interrupciones. Eso quiere decir que mi gestor de interrupciones se llama. Y de hecho, si yo ahora pulso F9, veréis que vuelve a pararse ahí y veis que ha cambiado el color. ¿Vale? He saltado una interrupción. Le voy a dar a F9 otra vez. Veréis que salta otra interrupción. Le doy a F9 otra vez. Veréis que salta otra. Voy dándole a F9. Pero algo pasa. Qué misterio, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? No sé si sigue ejecutando esto. Sí, sigue ejecutando. Puedo darle a F9. Pero ahora estoy en otro sitio. No sé por qué ahora no sigue. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Misteriosamente funciona, pero ¿qué ha pasado? Yo no veo mi cambio de colores de borde, ¿no? Quizá hemos elegido unos colores de borde feos. Que no son los suyos. Probamos con un 5. Para que lo cambie entre 5 y 4. ¿No? ¿Sabéis por qué esto cambiará entre 5 y 4 con el XOR, no? Vamos a ver. Ahora lo voy a ejecutar sin depurador. Precioso, ¿eh? Precioso, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ya habéis visto que se llama a mi gestor de interrupciones, pero ahora cuando se llama a mi gestor de interrupciones, pasan cosas. ¿Y qué cosas pasan? Estoy cambiando a HL, ¿dónde? Bien. Muy importante lección a aprender con las interrupciones, porque es lo más básico antes de que pasemos a cosas más avanzadas. Este código se llama 300 veces por segundo, 6 veces por fotograma, pero se llama en cualquier momento de la ejecución del resto del código. Eso significa que yo puedo estar a medias de descomprimir, por ejemplo, la pantalla, que yo puedo estar a medias de comprobar el teclado, que yo puedo estar a medias de cualquier otra cosa que esté pasando por ahí. Y en ese momento llega la interrupción a la CPU y le dice, para lo que estás haciendo, y se para, salta aquí, hace esto y vuelve a lo que estaba haciendo. ¿Y qué pasa después de hacer esto? Que los registros que tenía se los he cambiado de valor. Eso significa que en cualquier momento del resto del código los registros le pueden cambiar de valor porque se los cambio yo cuando me llaman aquí. Eso no debemos permitir que pase. ¿Cuál es la primera opción para evitar cambiar los registros de valor? Hacer un push de todo y un pop de todo. Hay una opción más básica que también puedo utilizar, pero que puede tener otros problemas, y eso lo vamos a ver ahora. Esta es la que usa el firmware. ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Los registros que nunca habéis sabido utilizar. Sabéis que la CPU tiene un conjunto de registros alternativos. Y el conjunto de registros alternativos, lo único que se puede hacer con ellos es hacer switch con los registros que tenemos y se hace con esas dos instrucciones. La de arriba cambia a F y a F' y la de abajo cambia a todos los demás de un bloque. Claro, esto podemos hacerlo así como lo hace el firmware, pero el firmware asume que los registros alternativos son para él y deja los registros principales para el resto del programa. De modo que el resto del programa no toca los alternativos y el firmware solo toca los alternativos. Es una forma de trabajar, pero tenemos que asegurarnos que ninguna de las funciones a las que llamemos toque los alternativos. Porque como alguna toque los alternativos, aquí lo que puede pasar es que esté usando los alternativos en el momento que hacemos este cambio. Y entonces volveremos a fastidiar la cosa. Si una función usa todos los registros, los alternativos y los principales, no le podemos cambiar ninguno de ellos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Vamos a ver si esto funciona. Me falta cambiar HL también. No, la función X cambia todos menos el AF. Vamos a ver. ¿Eh? Ahí podéis ver cómo se cambian y los momentos en los que suceden las interrupciones. Y tenemos un trozo negro, ¿por qué? ¿Por qué tenemos un trozo negro? Eso es. El trozo negro lo estábamos poniendo antes. En aquí, que ponemos negro y blanco. Se lo quito. Y ahora teóricamente tenemos que ver lo que hay. Pero ojo, aunque esto funciona, el problema de las interrupciones es que hay que ser muy cautelosos. Porque ya os aviso, esto está funcionando de pura chiripa. Literalmente. Vale, ahora sí que vemos los colores. Y ahora fijaos que aquí es donde sucede una de las interrupciones, que es justo cuando cambia el color de borde. Y veis que nuestro código no es 100% preciso. Gracias. Gracias por ver el video